Este miércoles fue consagrado como obispo de Ensenada Sigifredo Noriega Barceló, constituyéndose así mismo oficialmente la tercera y nueva diócesis de Baja California. A continuación le presentamos una semblanza biográfica del nuevo obispo de Ensenada. Celebremos al pie de los altares con himnos de júbilo y gloria, que resuene en nuestros lares el eco de nuestra historia. El 26 de enero de 2007, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Mexicana, comunicó que su santidad, Benedicto XVI, ha erigido en México la diócesis de Ensenada. La historia empezó a escribirse para la comunidad católica de Ensenada. A partir de esta fecha los cambios surgieron. En Ciudad Obregón, los feligreses con sentimientos encontrados, despidieron a quien fuera su sacerdote durante muchos años, Monseñor Noriega. Pablo Noriega y Josefina Barceló formaron un hogar lleno de amor, en donde el día 12 de octubre de 1951, nació Sigifredo Noriega Barceló. Siendo el cuarto de 11 hermanos, con tres de sus cuatro abuelos y sus amorosos padres, vivió una infancia, adolescencia y juventud feliz. Su vida llena de bendiciones también fue de grandes logros al ser director espiritual del curso introductorio del Seminario Diosesano de Ciudad Obregón. El 20 de noviembre de 1986, fue prefecto de estudios y bibliotecario del Seminario Mayor. De 1987 al 2001, cuasi párroco de San Isidro Labrador, en Providencia, Sonora. Hasta 2006, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de la Sala, Noroeste y director espiritual del Movimiento de Crucillos de Cristiandad en la Diócesis. Del 2001 al 2006, director espiritual de Teología y coordinador de Espiritualidad del Seminario Diosesano de Ciudad Obregón y coordinador diosesano de Pastoral Familiar en la Diócesis. En este mismo año, vicario general de la Diócesis de Ciudad Obregón. En diversos periodos, fue miembro del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores y del Consejo de Pastoral de la Diócesis. El miércoles 25 de abril, Ensenada se vestía de fiesta para recibir a quien sería su primer obispo y para la erección de una nueva diócesis, que durante un considerable periodo de tiempo había funcionado como decanato dentro de la iglesia local de dicho territorio eclesial. Por mandato del Santo Padre, Benedicto XVI, se denominó la Diócesis de Ensenada de Todos Santos. Al mismo tiempo, se compartía el gozo de la ordenación episcopal de su nuevo pastor, el querido monseñor Sigifredo Noriega Barceló, quien después de un tiempo de espera, y pese a todos los miedos e inquietudes por esta nueva encomienda que Dios le había entregado, estaba ansioso por conocer esta porción de tierra. Así llegó a la primera caseta de Ensenada, en donde la comunidad ya lo estaba esperando. Acompañado por el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, llegó a este feliz encuentro con la recepción de bienvenida. Momentos después, la celebración empezó, en donde se dio lectura a la bula de erección canónica que el Santo Padre presentó el 26 de enero en actitud orante, así como al decreto de la consagración episcopal. En el evento, el obispo nombró al Padre Francisco Javier Jaime como vicario general y al Padre Félix Romo como canciller. En la misa participaron 28 obispos, alrededor de 300 sacerdotes, religiosas y religiosos, seminaristas de Obregón, Tijuana y Mexicali. La ceremonia, rebosando de alegría, terminó con la frase pronunciada por vez primera por Monseñor Sigifredo, la cual quedó como característica de la diócesis de Ensenada. Ensenada, vayan a mi viña, recordando a todos como discípulos, profetas y pastores de un mismo pueblo, un solo rebaño, una misma viña en Cristo Jesús, que desde este día empezaba a escribir su propia historia como diócesis. La importancia de la llegada del señor obispo fue que ahora tenemos una cabeza que nos guiara, que nos coordinara y que nos dijera por dónde íbamos a caminar como diócesis. Al pertenecer a la arquidiócesis de Tijuana, sentíamos por la división geográfica natural, que es casi dos horas de carretera, nos sentíamos un poco alejados en todos los planes pastorales, en todas las acciones, era difícil, por ejemplo, llegar hasta allá en todos los eventos diosesanos. Ahora, con la llegada del señor obispo, es posible hacer todo ahora de manera diosesana aquí en Ensenada. Las noticias a nivel nacional e internacional prevalecían en torno a la actual diócesis de Ensenada. En Roma se daba a conocer la noticia del nuevo obispo y la naciente diócesis, tratando de darse a conocer en lo que sería parte de la construcción de una nueva diócesis. Los cambios se realizaban lentamente, dando el nombramiento de diferentes pastorales. Con el primer retiro presbiteral que se realizó el 11 de mayo en la parroquia de San Judas Tadeo, se dio inicio a la presentación de la curia y se dio a conocer los lineamientos de la diócesis. En el recorrido de este año se celebraron varios logros, como el del miércoles 23 de mayo, cuando a las 7 de la tarde se consagró el santuario como catedral de Ensenada. Más de 500 personas se dieron cita para la elevación de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a Catedral de Ensenada, recordando los 59 años de historia. Fue en 1948 cuando se planteó la idea de hacer un santuario, asignándole la tarea a la orden franciscana. Hasta la fecha, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se ha caracterizado por su belleza arquitectónica, siendo una de las más antiguas de Ensenada y la tercera parroquia que se ha construido. El 14 de junio se realizó otro retiro en San Quintín, en donde se comenzó a organizar la diócesis como tal, desde parroquias, decanatos, pastorales y más. El 20 de junio se realizó la primera conferencia en la Catedral de Ensenada con el tema El Aborto, a cargo del señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, en donde recalcó que el bebé no es un producto, es un ser humano. En el mes de junio, el obispo asistía al XXII Congreso Mundial del Apostolado del Mar en Polonia, para saber más acerca de este gran apostolado, que como puerto turístico es esencial en la diócesis. El 17 de julio, el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló viajó a la Ciudad de México para solicitar el registro de asociación religiosa de la diócesis local ante la Secretaría de Gobernación. En el mes de julio, con la presencia del señor obispo Gustavo García Siller, misionero del Espíritu Santo, auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago, el superior dominico Diraymundo y el superior de la provincia Padre Marco Alba, se realizó la celebración eucarística para la ordenación presbiteral y diaconal de Roberto y José. Como un gran acontecimiento, aproximadamente mil personas disfrutaron de la misa que ofició el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, que celebró el 15 de agosto en la catedral, cuando la comunidad católica se hizo partícipe de la consagración como sacerdotes de Carlos Barco y Enrique Valenzuela, quienes fueron designados a cada uno en una parroquia. Carlos Barco en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Maneadero y el padre Enrique Valenzuela en San Vicente Ferrer. Fue el miércoles 29 de este mes de agosto, cuando nos honramos con la presencia del nuncio Christopher Pierre, quien recorrió la República Mexicana como parte del conocimiento de su nuevo puesto. El nuncio fue recibido por el alcalde y el señor obispo Sigifredo, dándole un recorrido por el puerto de Ensenada. En el trabajo de la diócesis, las juntas para concretar la labor se realizaron las asambleas parroquiales, las decanales y, por último, la diócesana. En algunos decanatos empezó desde el 27 de septiembre de 2007 a dar paso a las decanales que se realizaron el día 18 de octubre. Así, los primeros días de noviembre, la diócesis empezaba a crear los primeros trazos para aquel rostro que la comunidad católica comprometida de Ensenada quería para su diócesis, una iglesia comprometida, unida y misionera. Dentro de la asamblea se dieron los nombramientos de la mayor parte de las diferentes áreas de la diócesis. Para mí es importante que tengamos Ensenada como diócesis porque manifiesta la extensión que tiene la iglesia con la presencia de un pastor, de un guía, de alguien que nos pueda marcar el rumbo de lo que tenemos que hacer en esta situación concreta que se vive en Ensenada. En el mes de septiembre, el señor obispo participó en un curso en Roma que tuvo lugar en el Ateneo Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo en Roma y tendría como tema central el ser y la misión del obispo en la iglesia y en el mundo actual del 17 al 25 de septiembre. El martes 9 de octubre, el Diario Oficial de la Federación publicó el extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Diócesis de Ensenada para constituirse en asociación religiosa ante el gobierno mexicano después de que el obispo llevara los documentos pertinentes a registrarse ante la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Desde muy temprano del día 12 de octubre, el señor obispo comenzó a recibir múltiples llamadas para felicitarlo por este día tan especial, su cumpleaños. La reunión regional de pastoral se llevó a cabo del 22 al 26 de octubre en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, en donde el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, junto con el vicario de pastoral y dos sacerdotes, fueron partícipes de esta gran experiencia. Los 110 años de la parroquia Purísimo Corazón de María fue todo un acontecimiento de gran fiesta para la comunidad de Ensenada. Desde el día 17 al 23 de noviembre, se realizó la primera visita pastoral en donde el obispo Sigifredo Noriega Barceló viaja al sur de la diócesis para realizar su primera visita pastoral en donde compartió casa, comida y pláticas con los más necesitados de aquellas comunidades. Aunque la vida de una diócesis tomaba forma también, hubo la pérdida de dos magníficos sacerdotes. El 24 de noviembre de 2007 fallece el padre Edmundo Martínez a sus 82 años de problemas cardíacos. Primer misionero del Espíritu Santo que fallece en la Baja California. Siempre fiel a su causa. Nunca dejó de servir a Dios. Meses después, en febrero de 2008, se oía la noticia de otro presbítero que ya disfrutaba de la gloria del Señor. Fray Cordero Álvarez Ábalos, quien dejó este mundo a sus 84 años de edad por una enfermedad que ya venía padeciendo desde hacía tiempo. Recordado por su comunidad por ser uno de los pioneros en la dura experiencia de las misiones del Nayar. Se realizan los primeros ejercicios cuaresmales del presbiterio en toda la diócesis de Ensenada, del 28 de enero al 1 de febrero del 2008, en donde se vislumbró el Consejo de Pastoral y el Consejo Presbiteral. Esta reunión se llevó a cabo rumbo a la ciudad de Tecate, el cual fue enfocado al documento de Aparecida. El obispo habló de los retos en Latinoamérica para ser concretados a la nueva diócesis de Ensenada. En este 2008, la diócesis de Ensenada se hacía presente en el envío de su donativo de 68,553 pesos a la Anunciatura Apostólica de México con motivo del óvulo de San Pedro, dinero con destino final a la Secretaría de Estado del Vaticano. Las primeras fiestas de Semana Santa y algunos cambios a partir del Día de Pascua de Resurrección de este 2008 en la liturgia de todas las celebraciones eucarísticas ya se estaban preparando. Así se dieron cita en la Catedral de Ensenada para realizar la primera misa crismal como diócesis con la presencia de los obispos y sacerdotes de toda la región el lunes 17 de marzo en punto de las 4 de la tarde se dieron cita más de 50 sacerdotes y la presencia de aproximadamente unas 300 personas todos con vestiduras engalanadas para la celebración eucarística. Esta misa es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo y signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. Cabe mencionar que los ejercicios cuaresmales y los eventos de la primera semana santa como diócesis fueron transmitidos por la radio en vivo y cubiertos por la prensa. Los cimientos aún se construyen las paredes están por comenzar la historia sigue escribiéndose con el firme propósito de acudir al llamado del queridísimo obispo Sigifredo Noriega Barceló. Vayan a mi viña. Gracias.